¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saluda nuevamente Jorge Mendoza. Vamos a trabajar con la canción de Los Peces en el Río y vamos a hacerlo por supuesto con notas muy fáciles en piano para principiantes y bueno, vamos a ir directamente a ello, ¿ok? Hay que tener especial cuidado con dos notas, en este caso un Si bemol y un Fa sostenido, ¿ok? Entonces son dos notas que hay que tener especial cuidado, Si bemol y Fa sostenido, ¿ok? Solamente será en este caso la melodía, nada más la melodía. Comenzamos con esto. Si, 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 la sol, la sol, la sol, re. Do, 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 si, la, si, la, si, la sol. Repetimos todo. Si, 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 la sol, la sol, la sol, re. Do, 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 si, la, si, la, si, la, sol. Tenemos después una segunda parte que sería. Sol, la, si, 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 do, si, la, 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 si, do, si, do, si, la, 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 sol, fa, sol, la, si, sol, si, do, si, la, la. Ok. Vamos a repetir esta segunda parte que es un poquito más compleja, un poquito más lento. Sol, la, si, 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 si. Si, do, si, do, si, la, la. La, si, do, si, do, si, la, la. Sol, fa, sol, la, si, sol, sol. Seguimos. Si, 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 si Si, do, si, do, si, la Si, do, si, do, si, la Sol, fa, sol, la, si, sol Ok Y vamos a hacerlo nuevamente Vamos a trabajar en esto Hay que tener cuidado con Nuevamente si bemol y fa sostenido Comenzamos desde el inicio y Si, 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 si La, sol, la, sol, la, sol, re Do, 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 do Si, la, si, la, si, la, sol Se repite todo Si, 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 si La, sol, la, sol, la, sol, re Do, 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 do Si, la, si, la, si, la, sol La parte siguiente ¿Recuerda? Ok, hay que hacerlo con calma, no te desesperes, al principio no te sale, es totalmente normal, recuerda que hay que practicarlo varias veces y trata de ir también a memorizarlos y memoriza también la melodía. Gracias por ver este video, les dejo mis datos, si ustedes desean ponerse en contacto conmigo para información de las clases privadas, pueden ahí contactarme vía WhatsApp. Les mando un abrazo, dejen su like por favor, los leo en comentarios y cuídense mucho, que estén bien.